El proceso de adjudicación, cómo se ha dado, y los señores del mercado, si es que consideran que ha habido una serie de falencias, hay los mecanismos que son de pedir en forma urgente o luego de la construcción, un estudio especial desde la Contraloría. Y aquí también intervendría el CERCOP, cómo se adjudicó. El asesor jurídico que dio en redes sociales, que salió a los medios a decir lo que estaba mal hecho por el municipio, que no habían hecho el desahucio, la carta de desahucio para nosotros y todo, entonces los profesionales de aquí muy prestigiosos nos han dado la razón. La señora Laura Tenesela, presidente de la Asociación de Comerciantes Minoristas del Centro Comercial de la Ciudad de Macas y la abogada Betty Chica, ante la obra de construcción del nuevo Centro Comercial y Mercado Municipal de la Ciudad de Macas, nos presentan su postura sobre este tema. En el anterior periodo del doctor Roberto Villarreal, él nos presentó un proyecto que nos llamó a socialización a la gente que trabaja en el mercado. Entramos al diálogo en esa socialización, pero vimos muchas inconsistencias que ya estaban dadas en ese proyecto. Igual no nos habían consultado antes y ya estaban dadas esas. No se concluyó esa socialización porque la gente abandonó la sala, hubo desacuerdos, no estuvieron de acuerdo en ese proyecto y se abandonó. Luego vino la nueva administración con promesas que ese proyecto en realidad no estaba bien hecho. Y luego, cuando ya él estuvo en el poder, drásticamente cambió de discurso, que siempre la construcción del mercado sí iba. Luego vino la pandemia, que esto quedó en silencio por un tiempo. Todos decimos que necesitamos un nuevo mercado. La ciudadanía, necesitamos un nuevo mercado. Pero este proceso como que se ha desprestigiado, se ha desvalorizado, porque nació en una etapa de campaña política, en donde se confunde si es un verdadero deseo de servir a la ciudadanía o es una etapa de, tal vez sea capricho de la parte que quiere construir o un capricho de los usuarios del mercado o centro comercial. Si bien Maca necesita, ha cumplido su vida útil, le digo la verdad, cuando yo fui soltera, se estaba construyendo el mercado. No le digo hace cuántos años porque van a decir, esta señora ya está con cuántos años de vida. Se estaba construyendo el mercado. ¿Cómo está en esta actualidad? ¿Cómo está el área de su salubridad? En ningún momento, claramente nosotros decimos que no estamos en contra de la construcción de un nuevo mercado. Es urgente. Nosotros no nos creemos dueños, somos arrendatarios, el municipio es el dueño. Es más, nosotros a veces hemos discrepado con la administración de aquí, de mercados, con el mismo señor alcalde, que a veces decimos, nosotros no somos dueños del mercado, pero tampoco ustedes. Las autoridades están de paso. Ellos están administrando nomás los bienes del Estado y nosotros con nuestro voto están ahí. A fines del mes de marzo del año pasado, que prácticamente puso un plazo. Con fecha 19 de, 18 de marzo me parece, que tuvimos una reunión, los directores departamentales, el señor alcalde y los dirigentes del mercado, en donde él nos supo manifestar que era la última socialización que teníamos. Y ahí nos indicaron en esa fecha que la reubicación iba en la calle Guamote, una parte de casetas. Y era una gran mentira que él dijo en esa reunión, que parte de otras casetas iba dentro de los terrenos de la DAC, en donde iba a ser la, donde va a ser el parqueadero. Que la DAC, al darle los terrenos, no le daba para cualquier cosa. Cuando dan en comodato, le ponen sus condiciones. Si él pidió para parqueadero, eso tenía que ser parqueadero. Él no podía plantar una caseta ahí. Es hora de que nos, un poquito salgamos de esto que estamos metiendo en nuestra mente, cerrarnos porque sí, y de la municipalidad, transparentar un poquito más los procesos, hasta para que tengan apoyo de la ciudadanía. No apoyo político, porque la ciudadanía ya dio respuesta en política. Pero por lo menos un apoyo social, un apoyo institucional, para que la gente se diga, ve, estuvo haciendo bien las cosas. Que si está cerca de 7 millones el monto de esta construcción, estaría otorgado ya a los contratistas por lo menos el 40%, que está más de 2 millones y medio de dólares. Entonces, no piensen que esto es así nomás, no. Esto es plata de nosotros mismos, que si es que hay glosas al municipio, estamos nosotros mismos afectándonos. Aquí, en esta zona, hemos pagado el subsistema 13, hemos pagado alcantarillado, hemos pagado... No acabábamos ni de pagar adoquines, ya se nos puso por el asfalto. Nosotros como asociación pedimos ahora ya a la autoridad saliente, casi ya no hay mucho que hablar con él. Él está empecinado en que la obra va porque va. Y claramente se vio el atropello que fuimos víctimas el día viernes pasado y el sábado en la madrugada porque, en realidad, esto fue un asalto. Con cuadrillas de trabajadores, de policías, con todo. O sea, esto fue algo terrible. Fue un golpe muy duro. Fue un ataque terrible para los comerciantes aquí, que sorpresivamente violentaron nuestra calma, nuestra paz, nuestra tranquilidad aquí. Y, en realidad, ya no hay mucho que hablar con el ingeniero Francisco Anramuño, que ya en los próximos meses asumirá sus funciones, ni con él será el diálogo. Si es que él sabe llegar a la gente, si es que él dialoga con la gente, todo marchará bien. Porque, en realidad, no hay cosa que no se pueda dar. Si es que este contrato ya está dado, si es que este proyecto no se puede modificar, él sabrá dar sus explicaciones, sabrá llegar a la gente y la obra hasta puede que se dé tranquilamente. El señor alcalde, el entrante, también entra con una gran responsabilidad porque él tendrá que comunicarse con el Banco del Estado y hay que ver si es que el Banco del Estado también no impone multas o sanciones por haber presentado el proyecto, haber hecho la propuesta, a lo mejor hay alguna contribución de parte de ellos. En derecho hay el principio de oportunidad, hay el debido proceso. Entonces, no podemos en cualquier momento decir no y punto. Entonces, yo sí sugeriría que se haga de nuevo una sesión ampliada, que se analice lo positivo que es para nuestra ciudad el que tengamos un nuevo y moderno centro comercial o mercado, como se quiera llamar. Y también se tome en cuenta si es necesario construir uno más al sur, otro más al norte, porque acá en el lado oeste ya tenemos. Reporto para Expresate Moro de Santiago, Jordi Guzmán.